Chacau, 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 chacau! Ay ya cállate hostia! Ah muchachos? O voy a tomar listas a ver si vine ano todos, eh? Ah no, no veo un chotel. Ok Ahí esta ve, ah este lo he dicho Kruger Freddy! de clemente Manson Charles Presente Borges Jason Rasputin Grigory Rasputin Grigory ¿Qué opinión Grigory? ¡Ay! 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 ¡Qué pesado! ¿Ha sido último Charles Manson? Sí Te lo juro, yo no fui Estaba así cuando llegué acá ¡Bueno! Sé que el candabra fuera, el panzulero pasa a las 8 Está bien, lo voy a tirar, cállate ¡Estoy vivo todavía! No lo terminé de matar ¿Te ayudo? No, no está bien, gracias Bueno muchachos, hoy no sé de qué vamos a hablar Estás triste Freddy Krueger ¿Por qué estás chorrando? Es horrible andar así con la cara quemada Es horrible, no voy a conectar a boliche Quiero conseguir mi neta ¡Mi neta! ¿Y no te dejas entrar? ¿Dónde ha sido que no te han dejado entrar? El stream El stream El stream ¡Stream! Extrín Estreng ¡Stream! ¡ ahorita sí, sí! ¡ Strim! String ¿No conocen a String Charles Manson? Yo una vez fui, conocí a una muchacha que se llamaba Harry, y bueno, en fin. Bueno, ¿sabes qué, Freddy Krueger? Yo tengo alguien para recomendarte un cirujano, que podría curar de sacar. Bueno, no sé qué. Sí, mira, a ver si tengo la tarjeta. Ah, mira, aquí está. Aquí está anotado el nombre. Aquí está anotado el nombre. Toma, Freddy Krueger. Ahí pasas de tujano y te va a curar la cama. Voy acá. Bueno, voy acá. Pido un caca. ¿Qué es el arreigo? Bueno, vente ya. ¡Truingas, tringas, 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 tringas! Hola, chicos. Ah, mira, le ha vuelto Freddy Krueger. Jason, mi buen amigo. Hola. Ah, ya te has hecho la cirugía, Freddy. Muéstranos a nosotros tu rostro, por favor. ¿Qué es eso? Vamos a ver un poquito. Un poco de... A ver, un poco. A ver. A ver. A ver. ¿Te pareces a mí? ¡Hostia, joder! ¿Quién fue tu chinojana? ¿Te pareces a mí? ¡Me cago en Dios! ¿Me cago en tu tía? ¡En tu tía me estoy cagando! ¿En tu tía te pareces a mí? No me pareces, no, no me pareces. No me provoques, no me provoques. Freddy, te lo digo, la boca de la vez. No me provoques, dile que no me provoques. ¡No, no me provoques a mí! Porque ¿sabes cómo se pone? Pone loco y después ¿qué hacemos? ¿Eh? ¿A dónde vamos? ¿Escuchaste a este putín? No me provoques. ¡No se va! ¡Me cago en la tía, Freddy! ¡Me cago en la tía, Freddy! ¿Qué es lo que hacemos? Mira, todo manchado de sangre. Yo no limpio, yo no limpio. Yo tengo una propuesta. ¿Qué? Veamos el cadáver. ¡Muy fácil! Está bien, voy a tirar el cadáveros. ¡Joder! ¡Caerte! ¡Estoy vivo todavía! ¡No v'y dö, 50,000,000. ¡Ah, potassium, tío, 50,000,000. ¡Te Sund millió! ¡Estoy vivo todavía! ¡Este sí, tío, 5,000,000. ¡A la madre ha! ¡Estoy vivo, 對啊! ¡No venden, 30,000! ¡Estoy vivo todavía! ¡No venden, muchísimo!